La creación del texto comienza con la lectura y lectura del texto original de Lorca y después de eso viene un proceso que yo le llamo el caos que es el momento en el que estamos metidos ahora es un proceso muy intenso donde hay muchísimas ideas y muchísimos borradores y escritura y reescritura de escenas ideas que van, ideas que vienen donde finalmente algunas van tomando más fuerza y otras como es normal se van diluyendo pero lo fundamental que hay que tener en cuenta en este proceso de rehacer la dramaturgia es la relectura no de la anécdota en sí si no haríamos la historia como está hecha sino de la semántica que nos proporciona el autor y como esta para nosotros tiene un carácter universal ya teniendo en cuenta eso teniéndolo claro mejor dicho teniéndolo claro ya comenzamos a trabajar en la palabra en sí de dónde va a hablar el personaje qué representa en sí ese personaje y cómo en este nuevo espacio temporal que estamos creando se mueve este personaje y se relaciona con los otros eso da pie a creación de nuevas escenas a escenas también que nos conectan con el contexto social en el que se mueve y bueno vamos que de alguna manera asistimos al desmembramiento del original para sacar algo nuevo un poco similar aunque guardando distancia a lo que hace Jaime Miller en el Humble Machine o en el Medea y nada que es un proceso muy rico es muy intenso y que bueno se invita a todos a colaborar en este proyecto Germa Tierra Muerta que es un equipo fantástico con el que estoy trabajando y nada que no os arrepentiréis